Vamos para el Meta, un accidente en el cual resultó herido un ciclista e ilesa, un agente de tránsito en Villavicencio, genera polémica. Testigos aseguran que el agente habría ocasionado el incidente antes de darse a la fuga, pero fue retenida por unos taxistas. Señalan que la mujer conducía en estado de embriaguez. El accidente ocurrió en la madrugada del sábado. Esta camioneta arrolló a un ciclista en la avenida 40 de Villavicencio. Según testigos, la conductora, un agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad, huyó del lugar y fue alcanzada por taxistas que la retuvieron. Vimos que una camioneta, una Chevrolet, atropelló a un señor, embistió a un señor y emprendió la huida. Entonces íbamos con otros compañeros taxistas, el cual le hicimos la persecución y no permitimos que huyera. Testigos del accidente estaban indignados porque el agente identificada como Viviana Gómez no atendió al ciclista herido. El joven permanece en una clínica. Tiene puntos en la boca, no puede hablar, perdió dos dientes. Familiares afirman que el agente de tránsito manejaba en estado de embriaguez. Por su parte, el secretario encargado de movilidad de Villavicencio aseguró que la fiscalía ya investiga el tema. No quiere comprometerse a decir nada, no quiere aceptar ni siquiera que estaba tomada. Lo niega, aunque yo le increpo sobre eso, ella dice que no, que estaba tomando, era tramadol. Al parecer dio positivo en el estado de la prueba de alcoholemia. Es un ejemplo negativo de lo que puede llegar a ocurrir. Cada quien toma una decisión, ella está por fuera de su servicio. El debate está abierto en redes sociales, pues un funcionario público debe dar ejemplo dentro y fuera de su trabajo. ¡Aplacate!